Oye la información, un actor se integra a la tercera temporada de Señora Cero, TV Azteca prepara otro refrito, Adriana Lubier graba nueva serie y dos actrices de Televisa se podrían ir a Telemundo, iniciamos. Hola mi gente, telenovelera, es un placer tenerlos como siempre en este espacio, hay mucho de que hablar, así que les parece si arrancamos, vámonos. Maritza Rodríguez pone nervioso a Rafael Amaya en escena candente, la colombiana interpreta a Amparo Rojas, la mujer que no cede por completo a los encantos del Señor de los Cielos, la actriz colombiana Maritza Rodríguez reveló que hizo sonrojar a Rafael en una escena candente durante las grabaciones de la cuarta temporada de la serie, Jorge Aravena llevaba muchos años queriendo interpretar a un personaje como Pedro Pérez de Un Camino Hacia el Destino, es un personaje que lo siento muy especial, tiene muchas riquezas a las que uno como actor lo puede sacar el mayor provecho. Desde que la productora Nathalie Archillú me lo propuso se me hizo agua la boca con tu aravena people en español, el actor confesó que ha tenido que parar en varias ocasiones la grabación de una escena al sentir que no había dado el 100%. El nuevo melodrama que llevará por nombre Despertar Contigo en Televisa se prepara, Cristian Castro podría regresar a la pantalla chica, nada menos que protagonizando esta telenovela dijo el productor Pedro Damián. La actriz Carmen Aúb debutó en teatro con la obra 23 centímetros, la cual considera no es vulgar y no quiere ser encasillada en su personaje de la serie El Señor de los Cielos, me tomó por sorpresa, no pensaba que fueran a decirme Rutila, su personaje en la serie, pero está bien porque al final es como la gente me conoce. La joven actriz confió que la gente en esta obra no la encasille como la hija de Aurelio Casillas. Eugenio Derbez confirmó que producirá una serie para la plataforma de Televisa Blim, aunque deberá programarla por cuestiones de tiempo. Durante su visita a México por la promoción de su película Milagros del Cielo, reveló que ejecutivos de la empresa se han acercado a él para llegar a un acuerdo. Si bien estará unos meses alejada de la televisión, tras su protagónico en Antes Muerta, Kelly Chita, Mayte Perroni tiene claro con qué actor le gustaría protagonizar una nueva telenovela. No es otro que Sebastián Rulli, quien actualmente graba en México el melodrama Tres Veces Sana, esto lo reveló a través de Twitter. Según lo que comenta Flor Rubio a través de su columna, Esmeralda Pimentel y Mariana Cevane podrían irse de Televisa, y esto a la empresa Telemundo, ya que estuvieron en la fiesta que organizó la empresa, en un lujoso hotel capitalino para reunir a su elenco. Saúl Izazo para Netflix, pese a que muchos contratos se están liberando en Azteca y Televisa, a Saúl Izazo todavía no lo desvetan de Televisa, por lo cual ahora está con una propuesta para una nueva serie que va a producir Netflix Latinoamérica. Adriana Lubier hará serie antes que telenovela, así lo revela Flor Rubio. Se esperaba que Adriana Lubier fuera la protagonista de la nueva telenovela de Giselle González, sin embargo, dice, ya ligó personaje con Juan Diego Covarrubias y Natasha Dupeirón en la serie Realidad Aumentada. ¿De qué trata? Narra la vida de cuatro muchachos que inventan un videojuego en Realidad Aumentada, se hacen multimillonarios y ahí comienza la intriga. Este es el primero de cuatro proyectos que Televisa hará en Mancuerna con la compañía Israel Keishi International. Cecilia Dussain regresa a la televisión con Giselle González, la que ya está apalabrada para trabajar a mediados de año en la nueva producción de Giselle, es Cecilia Dussain, quien estuvo en Yo no creo en los hombres. El productor Pedro Damián sí que está causando sorpresa, además de querer a Cristian Castro como protagonista de Despertar Contigo, ahora también se confirma que Pedro Sicar, este actor que estaba en Azteca, podría formar parte de la historia. Por cierto, hizo casting y en Azteca había hecho como en el cine Las Juanas Machos Montecristo y muchas más. TV Azteca planea realizar una nueva adaptación de la telenovela colombiana La Madre, que ya se llevó a cabo bajo el nombre Todo por Amor, que protagonizó en su momento Angélica Aragón. Ya empezaron las grabaciones de la teleserie Señora Acero en su tercera temporada, iniciaron este pasado miércoles 30 de marzo del 2015, y el que se une al reparto es Gonzalo García Vivanco, es el nuevo integrante de esta tercera temporada. Como siempre les deseo un excelente fin de semana, pásenla increíble, les mando un abrazo y nos vemos el lunes con más información del mundo de las telenovelas. Manita arriba, un me gusta me ayuda muchísimo para este video. Ey, no te desconectes, deja un comentario debajo del video, dale un like, o bien sígueme en Facebook como Alejandro Zeta Show, Alejandro Zeta Show, mi Twitter es Alejandro Zeta Radio, o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zeta Show presenta